Las autoridades de salud de Santa Bárbara trabajan constantemente para erradicar el mosquito transmisor del dengue. El dengue es un tema diario de trabajo constante. Nosotros no hemos parado, hemos estado en la intervención de las nebulizaciones y la inmigración que le decimos. Empezamos con la cabecera departamental, con una programación de barrio por barrio. Esta semana abarcamos otros tres localidades del casco urbano y seguimos avanzando. También seguimos nebulizando con la máquina leco que le decimos, que es la que anda en el vehículo, controlando el vector adulto. Pero sabemos que el vector también tiene otras fases que es donde se reproduce, como larva, como pupa. Y estas fases pues no las afecta la fumigación, sino que hay que controlarlas ya sea con el BTI, con el herbicida o con la limpieza y destrucción de criaderos. Pero ya de esto depende de la población. Nosotros no podemos irle a limpiar la casa a la gente. La gente tiene que tener responsabilidad de tener limpias sus casas, sus solares, saber que si tiene plástico y basura puede servir de recipiente y mantenerlo limpio. Porque el dengue tanto puede afectar al vecino como puede afectar a mí. Y el dengue afecta a las personas más susceptibles, a los niños menores de 5 años, a los adultos mayores. Incluso hemos tenido el caso del fallecimiento del dengue en el departamento. Es una persona joven, alrededor de 19 años, mujer. Y habría que estar alerta porque no sabemos si el comportamiento del virus puede cambiar de una manera más agresiva independientemente del estado del sistema inmune de las personas. Entonces todos somos de alguna manera susceptibles. Por eso es que yo incito a la población a que tome medidas drásticas en el control del vector y los criaderos. Doctor, ustedes podrán hacer todo lo posible para contrarrestar esta enfermedad, pero ¿cuál es la concordancia con las autoridades, en este caso los gobiernos municipales? Bueno, nosotros hemos tenido reuniones en gobernación con el gobernador, con COPECO, con bomberos, con la policía, con el ejército. Y hemos llegado a la conclusión de que hay que tomar medidas fuertes, ¿verdad? Las municipalidades se han comprometido en girar instrucciones a través de sus directores de justicia municipal, ordenanzas de limpieza de luz solar. Si no los limpian van a haber multas, pero ocupamos que esto se vuelva operativo, que no solo sea un papel pegado en un medio de comunicación, sino que realmente se multen a las personas que no controlen la limpieza de sus terrenos y sus casas. Es compromiso de todos, salud, municipalidades, población y todos los otros sectores, igual la educación. A veces nos piden vamos a fumigar los centros educativos, pero limpiaron los centros educativos antes de la fumigación, porque es que la fumigación destruye el vector que anda volando. Pero si no hubo limpieza hay criaderos, y esos criaderos tres días después de la fumigación van a brotar y va a haber una población adulta significativa de helicópteros, como dice usted, en el barrio. Entonces, es un compromiso, un trabajo en equipo de las diferentes partes. Y si no hay compromiso, no esperemos buenos resultados. Y probablemente se escuche fuerte de mi parte, pero es una realidad. Y tenemos que comprometernos con la salud de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros niños y de nuestros adultos mayores. Lo manifestado por el doctor Gabriel Edgardo Paredes, director de la Región Departamental de Salud de Santa Bárbara, hablándonos en referencia al trabajo que se realiza para erradicar el mosquito transmisor del dengue. Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les informó Roger Iraeta.